Esta vez soy yo Quien aparenta con una falsa sonrisa Que no le duele y que no extraña tus caricias El que quisiera decir lo que se cayó El que te pidió Al despedir hice solo un beso de tu boca Y una vez más poderte ver volverte loca Como en muchos lugares donde se nos dio Solo quiero decirte que Voy a ser fuerte Por mi no te preocupes el amor Ya me falló Que tengas suerte Que te hagan sentir en las nubes Como lo hice yo Que tus sueños se cumplan Yo soñaré contigo Que mis sueños se cumplan Y estés aquí conmigo Y una vez más Cornelio Vega Voy a ser fuerte Por mi no te preocupes Por mi no te preocupes el amor Ya me falló Que tengas suerte Que te hagan sentir en las nubes Como lo hice yo Que tus sueños se cumplan Que tus sueños se cumplan Yo soñaré contigo Que mis sueños se cumplan Y estés aquí conmigo Y estés aquí conmigo